A mí me parece que es una decisión perfecta. Creo que estamos en un momento tremendamente importante en el que todo el mundo tiene que tener y tiene que llevar una mascarilla, una mascarilla adecuada para su circunstancia particular. Es una decisión muy acertada, muy acertada, sí. Bueno, ¿y cómo lo estáis llevando desde las farmacias? ¿Qué se ha hecho obligatorio? ¿Cómo vais de stock? ¿Ha venido mucha gente pidiendo estas mascarillas? ¿Hay aglomeraciones? Bueno, en Madrid ha sido bastante favorable porque además ha coincidido con estos 15 días donde todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid pueden retirar una mascarilla FFP2. O sea que el momento ha sido perfecto para Madrid. También tengo que decirte que ya es rara la familia que no dispone de una mascarilla y afortunadamente el mercado ya se ha regulado y disponemos de estos elementos tan importantes ahora mismo. O sea que ahora mismo en las farmacias tenemos stock, stock además de buenas mascarillas. Bueno, ¿y te parece quizás que hay una falta de información sobre qué tipo de mascarilla habría que utilizar, en qué caso y cómo utilizarlas? Sí, vamos a ver. Se ha segmentado un poco en función de las circunstancias de determinados grupos de personas. La higiénica para personas que son sanas. La quirúrgica para persona que sospeche estar incubando la enfermedad o que haya tenido contacto con el virus o que esté malito. Y luego, por supuesto, las de protección para ese profesional sanitario y para esas personas que son más vulnerables. Vale, perfecto. Pero a partir de ahí, cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión de cómo ha sido nuestro comportamiento, nuestra vida, cómo nos hemos relacionado de hoy hacia unos días para atrás.